Nos vamos de inmediato con Alejandro Esquite, en donde ya están dejando pasar en el periférico. Vamos a ver rápidamente, Alejandro, adelante con tu informe. Compañeros, efectivamente, información importante de última hora. Vemos cómo, pues en esta oportunidad, las personas están habilitando el paso para motocicletas. Vemos cómo se está permitiendo pasar de manera ordenada este espacio. Van en primer lugar las motocicletas. Vemos cómo se está liberando el espacio en el puente El Incieso. Ojo, esto es de ambas vías porque también vemos cómo están ingresando ya algunos motociclistas de la parte sur del periférico hacia el norte. Vemos cómo, pues las personas, amigo, completamente en vivo, se ha permitido el espacio y el paso ya de los motociclistas. Cada dos horas llega a pasar. ¿Cuánto dura este...? 15 minutos o media hora. Muy bien, escuchó usted, entonces, aquí en el puente El Incieso, la liberación será cada dos horas durante 15 minutos o media hora, dependiendo la importancia, pues, de la movilidad vehicular. Y en esta oportunidad, compañeros, se liberó o se adelantó la liberación del espacio porque tenemos una ambulancia que está intentando pasar hacia este lugar. Ya le están abriendo el paso, entonces, aquí en vivo le estamos llevando a usted cómo se ha liberado el paso en el puente El Incieso, hacia el sur como hacia el norte. Le vamos a pedir a nuestro compañero Carlos Morales que, luego de que pase la ambulancia en la que estamos esperando o que le están facilitando el acceso del paso por esta zona, nos dirigimos hacia los vehículos que vienen del norte, del sur de la ciudad, mejor dicho, hacia el norte. Vemos cómo, pues, se han retirado los espacios para dejar por lo menos un carril habilitado y vemos ahora cómo vienen los vehículos y motocicletas de la parte norte de la ciudad. También se contrasta con personas que vienen caminando desde este punto en donde, pues, fue tomado desde hace varios días y, pues, esto es un avance y se puede ver, evidenciar cómo, pues, han ido mejorando la situación y ahora, pues, se permite el paso vehicular. Escuchamos, entonces, cómo uno de los dirigentes nos mencionaba brevemente que será cada dos horas el paso vehicular durante 15 minutos o media horas, dependiendo la situación y cómo lo amerita. En este momento, pues, estamos viendo que son exactamente las, pues, a tres minutos de que sean las siete de la mañana. Eso quiere decir que aproximadamente a las nueve nuevamente aperturarán la vía para que los carros puedan circular en este tramo del puente del incienso. Ojo, porque también hay bloqueos que se registran en el resto del periférico. Entonces, pues, por lo menos las personas que interconectan tendrán libre el espacio, por lo menos hasta el puente del naranjo incorporarse hacia esta parte de la ciudad o también hacia la zona 7. Ojo, porque también ahí está el bloqueo de la colonia 4 de febrero, que entendemos, pues, no ha habido mayor cambio. Vea otro equipo de, pues, nuestros equipos periodísticos sin duda estará apostado en este lugar. Pero vemos cómo, pues, las personas bocinan como en agradecimiento de que se les está permitiendo pasar. Esto, pues, ligera un poco la tensión que ha habido en los últimos días en donde, pues, vimos escenarios donde durante todo el día, pues, no se permitía el paso. Y hoy, pues, ya se tiene este avance de liberar por lo menos en tramos. Vamos a empezar a caminar sobre el puente del incienso en esta parte de la ciudad para llevarles a ustedes cómo este paso vehicular, pues, ha aligerado la tensión. Vemos los vehículos, pues, cómo están pasando únicamente en un carril del puente, que es lo que está permitiendo conectarse hacia la zona 1 de la ciudad. Vemos cómo también se pide que se modere la velocidad tomando en cuenta que hay personas que vienen caminando y que van a un costado de la vía para que ellos no corran ningún peligro ni sean lastimados por los vehículos de dos y cuatro ruedas. Es de esta manera cómo se está permitiendo el paso. Vemos cómo nuevamente, al ya no haber presencia, pues, vehicular, están apostando nuevamente los, pues, en este caso, algunos servicios para poder bloquear el espacio. Ojo, no se está cerrando porque vemos ahí a una persona en bicicleta que también ha aprovechado esta liberación y un motociclista que será uno de los últimos que viene de la parte sur de la ciudad hacia el centro histórico. Vemos cómo, pues, los mismos manifestantes y las personas que se están movilizando se saludan tranquilamente, pues, de esta manera, evitando cualquier conflicto. Le reiteramos, el paso será abierto cada dos horas durante 15 minutos aproximadamente. Si usted tiene planificado, pues, movilizarse por esta zona, puede hacerlo de esta manera para estar un poco, pues, más tranquilo y ligero el paso de este lado. En ambas vías se está permitiendo la circulación vehicular, dependerá de los otros puntos de bloqueo para continuar si usted quiere transitar por todo el periférico. Entendemos que se está haciendo de esta manera, pues, para permitir y solidarizarse entre guatemaltecos. Continuar con las manifestaciones y de esta manera también permitir la libre movilidad de las personas en horarios específicos, pidiendo también que vayan a cierta velocidad, tomando en cuenta, como vemos, la circulación de las personas. Continuaremos nosotros adentrándonos a las instalaciones del puente como tal, en donde, pues, se está permitiendo la circulación. En cuestión de minutos se permitió o se avanzó con la fluidez vehicular y ya ha quedado un poco más tranquilo, pero vemos cómo los vehículos vienen y tienen el espacio abierto para poder circular en este espacio como se ha venido, pues, registrando en los últimos días y las personas que están caminando, pues, en la orilla del puente que vendrán caminando, ya nos lo veíamos en un enlace anterior, como algunos regresando hacia su movilidad o hacia su espacio, pues, están permitiendo el paso y están retomando sus actividades normales, los guatemaltecos, desde distintas partes para poder, pues, de esta manera retomar la normalidad de la situación. Vemos cómo permiten ahí el paso de un vehículo de servicio funerario y más motocicletas. De este lado se está pidiendo la moderación de la velocidad para encauzarse en un solo carril y también, pues, el resguardo a los peatones, que esto es algo muy valioso para evitar cualquier lesión o cualquier accidente que no se quiera, pero vemos que se está generando un poco de tensión hacia el otro lado. Vamos a caminar para saber qué está ocurriendo junto a mi compañero Carlos Morales. Estamos en este espacio, amigo televidente, se está generando un poco de tensión de la parte que viene del centro de la ciudad hacia el resto del puente. Vamos a tratar de averiguar qué pasó y este espacio porque, de hecho, vimos que pasó un motociclista, dos personas que venían en una misma unidad, pero uno de ellos traía un palo en las manos. Entonces, vamos a tratar de saber si algo pasó. Ya el paso, pues, no duró los 15 minutos que se habían prometido. Ya se ha cerrado y vemos a este grupo de personas que está reunido. Vamos a tratar de saber exactamente qué está ocurriendo y cuál es su movilidad. Entonces, pues, ahí se ve el espacio y se está pidiendo que este vehículo que venía en contra de la vía pase por el extremo derecho. Ahí lo tiene usted. Es un pick-up. No se le está negando el paso. Únicamente se le está indicando por dónde debe salir, ya que él se incorporó a esta vía en contra de la vía que se tiene. Entonces, vamos a tratar de escuchar cuál es el arreglo que están teniendo a distancia para saber que nos comuniquen y podérselo llevar, en este caso, en directo. Vemos cómo los grupos de manifestantes, pues, se han organizado. En este caso, vemos que para resguardar su identidad, también han utilizado algunas máscaras. En este caso, vemos por ahí una persona con una peluca que no se tapa el rostro, pero utiliza una peluca de cabello sintético para poder, de esta manera, pues, identificarse como parte de los grupos que se han organizado para mantener el plantón en el puente de incenso. Entonces, pues, ahí se está cerrando el paso vehicular a motocicleta. Les están indicando cada cuánto se está haciendo y serán ellos quienes les digan cómo lo van a realizar de esta manera para que quepa la prudencia y evitar conflictos en esta zona. Les están dando instrucciones ahí de esta manera para poder ver el espacio. Veamos cómo le permiten el acceso, se mueve el, pues, artículo que ha sido utilizado para poder, pues, circular y ahí se están, pues, organizando para poder pasar en las motocicletas. Les están pidiendo que le ayuden a transportar. Ahí se subieron dos jóvenes más para poder continuar con este monitoreo que se tiene por parte de, pues, estas personas en donde están, pues, transitando en este vehículo. Ya me señalaba ahí con uno de los palos que están llevando las manos y se retiró del espacio. Las motocicletas se están poniendo organizadas para poder respetar el paso, aunque, pues, si bien no duró los 15 minutos que se tenían, fueron aproximadamente 10 minutos los que se liberó el paso. Ahora están esperando, pero están conversando entre ellos. Tratemos de escuchar de manera, pues, prudente a ver qué dicen estos organizadores. ¿Se ha permitido el paso, amigo, por algunos minutos? Muy bien, están permitiendo el paso a los bomberos. Este vehículo que ve usted en su pantalla es un bombero y se está pidiendo que puedan pasar. Compañeros, en el estudio, este es el ambiente que se vive desde el extremo que conecta, pues, la parte sur con la parte hacia el centro histórico de la ciudad. Vemos cómo algunas motocicletas todavía, compañeros, están pasando y se permite. En cuanto se ve a un cuerpo de socorro, se le permite pasar en este lugar sin esperar las dos horas correspondientes que los organizadores mencionan. Alejandro, aprovechando que te encuentras en el lugar, veíamos en estas imágenes en donde se puede observar precisamente a muchas personas caminando. ¿De dónde vienen estas personas? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuál es ese trayecto que tienen que caminar si has tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos? En efecto, Vicky, cuando nosotros llegamos a este lugar, pues, se ven a las personas que vienen de toda la parte de la zona 7 de la ciudad principalmente porque, pues, los de alguna manera han quedado atrapados entre los dos espacios de estos bloqueos que se registran. El más próximo que tenemos, pues, es cerca del puente o de la parte que conecta hacia, pues, la parte sur de la ciudad, Vicky. Entonces, pues, muchas personas vienen caminando. Vamos a intentar acercarnos a unas de ellas para poder, pues, conversar un poco sobre el espacio. Pero recuerde usted que nosotros estamos en el puente El Incienso y el punto de bloqueo más próximo es el de la 4 de febrero, en donde, pues, esta cercanía de Puente Naranjo, pero algunas personas, Vicky, estimados televidentes, pueden aprovechar este espacio. Vamos a intentar acercarnos a uno de estos guatemaltecos que viene caminando y, pues, de esta manera tratar de acercarse, pues, a este lugar. Amigo, muy buenos días en vivo y en directo. ¿Desde dónde viene usted caminando? De aquí de la Coluna de Betania. ¿Aproximadamente a qué hora sale de su casa para poder llegar a tiempo a su trabajo? Bueno, sale como a las 7 menos 10. ¿Y aquí continúa el paso? ¿Así le ha tocado en los últimos días? Sí, empezamos desde el lunes, pero como ayer no abrimos, entonces hoy vamos a ver si abrimos otra vez, a ver si... ¿A qué se dedica usted? Pues, el chofer. ¿Y van a tratar de reincorporar sus labores? Sí, a ver qué pasa, sí, porque ya tres días y ya es pérdida ya. ¿Y para el regreso a su casa cómo ha sido? ¿Está tomando en cuenta que en la tarde y noche también hay bloqueos? Sí, hay mototaxis que me dejan aquí en la entrada de puente, pero como yo vivo aquí en un machito de la ventaña y voy por la 18 calle, voy caminando y me regreso caminando. ¿Cuánto dura en tiempo su trayecto, por así decirlo? Caminando despacio como 45 minutos. ¿Y ya está en su lugar de trabajo? Ya, sí. Y si usted se viene en mototaxi aproximadamente, ¿cuánto gasta más del presupuesto diario que tenía? Ah, póngale, cobran como 10 quixales los mototaxis de aquí para la ventaña, para la zona de la 18 calle, ya se gasta, póngale como unos 200 quixales más. ¿A la semana? Sí, como a los 15 días a veces. Muy bien, muchísimas gracias amigo. Que tenga buen trayecto, pues escuchábamos entonces cómo él vivía en la zona 7. Muy buenos días, si usted nos pudiera comentar, ¿de dónde viene usted caminando? Yo vengo caminando del Bambi de aquí de la zona 7. ¿Y aproximadamente hasta dónde va usted? Voy hasta la Reforma, me hago dos horas y media caminando. ¿Y así ha sido estos días? Así, pero estoy alegre. Son bonitas las aventuras, le pedimos la renuncia a Consuelo Porras. Muy bien, pues ¿ha tenido usted la oportunidad de utilizar mototaxi o estos servicios o prefiere caminar? Yo prefiero caminar, prefiero caminar, es saludable. ¿Y lleva, vemos que lleva también su agua? Sí, aquí llevo mi agüita, aquí llevo mi agüita. ¿Y sabe qué? Mándeme, dígame usted. Estamos alegres con esta fiesta cívica. Muy bien, muchísimas gracias. Con cuidado en su trayecto a casa. Escuchábamos entonces cómo hace dos horas y media para llegar hasta la zona 9 de la ciudad, porque vive en la zona 7. Vicky, el contraste de todo este tipo de situaciones que hemos visto en un décimo día consecutivo de bloqueos, y vemos cómo algunos vehículos continúan llegando desde este espacio. No se les cierra el paso vehicular, tratándose entonces de cuerpos de socorro, de unidades de trabajo, en donde lo que tratan es precisamente de reincorporarse a sus labores. Ya teníamos un primer enlace desde la 18 calle, en donde las personas llegaban caminando, pero este es otro espacio donde también se ve la movilidad a pie. Algunos han utilizado bicicleta y en algunos en motocicleta. Compañeros, en el estudio, más preguntas sobre este panorama que le llevamos a usted desde el bloqueo que se encuentra en el puente El Incienso. Mucho, muchísimas gracias, Alejandro. En breve nos estaremos comunicando contigo para que nos traslades más de lo que está ocurriendo. Pues ya lo veía usted, están colocados los trafitoneles en el punto para poder obstaculizar el paso. Sin embargo, los quitan momentáneamente. Ya nos informaba Alejandro Esquite acerca de esta decisión que tomaron las personas que están obstaculizando el paso en el puente El Incienso, que cada dos horas aproximadamente estarán liberando el paso por un lapso de 15 minutos a 20, dependiendo cuál sea la necesidad. Aquí hemos visto justo tanto los que van del centro de la ciudad hacia el anillo periférico como los que vienen de ese punto hacia el centro de la ciudad que han podido pasar tal como usted lo está observando. Ya faltan pocos minutos para que nuevamente se coloquen los trafitoneles y obstaculicen el paso. Así es que esta liberación del paso en el puente El Incienso no es permanente, sino momentánea. Es solo por pequeños lapsos para que usted lo tenga muy en cuenta. Más adelante nos estaremos comunicando con Alejandro Esquite para que nos traslade más actualización informativa de lo que pasa en este sector. Vamos a ubicarnos ahora en la ruta intraamericana. Acá también ya hay una complicación del tránsito vehicular ya varios días. Definitivamente la situación ha sido muy complicada en este punto para poder accesar hacia San Cristóbal y continuar hacia Misco y por supuesto llegar a la calzada Rutbel. Así está bloqueado el paso en el kilómetro 19. Recuerda que ellos vienen prácticamente madrugando saliendo de Chimaltenango, de San Lucas o del antiguo Guatemala tratando de llegar a este punto y nuevamente otro bloqueo les impide continuar con el paso. Lamentablemente esto está afectando ya una larga fila de vehículos, varios kilómetros. Ellos se han apostado en este sector en ambas direcciones, en ambos carriles. No hay acceso hacia el occidente, ni mucho menos del occidente ingresar a la ciudad capital. El kilómetro 19 de la ruta intraamericana, así el panorama.